Después del accidente de este bus, se desató una ola de críticas por las licencias, si tenía permiso o no. Este caso de este autobús de la empresa Alfaro, afectado por ese deslizamiento, está dejando además en evidencia que cientos de unidades de bus de transporte público están ofreciendo el servicio aquí en el país, pese a tener más de 15 años de antigüedad, que es la edad límite que se permite por la ley. De acuerdo con la Cámara de Autobuceros, 450 unidades de bus del país inscritas en rutas de transporte público tienen más de 15 años, 15 años de antigüedad, y el sector asegura tener imposibilidad financiera para cumplir con el cambio de las botillas por unidades que estén o que sean por lo menos más modernas. Por esta razón, se pide avanzar con el proyecto de ley que ampliaría de 15 a 20 años la vida útil de las unidades de bus. Se trata de una ampliación temporal que tendría vigencia por 5 años, mientras mejoran las finanzas del gremio autobucero, golpeada, según dicen los empresarios, también por la pandemia. Los autobuceros además indican que no permitir ampliar la vida útil de las unidades de bus provocaría que decenas de empresas se queden sin flotilla para ofrecer ese servicio. Frente a este episodio, Melissa, ayer precisamente teníamos una aclaración por la antigüedad de este bus, 15 años, que es la edad permitida, pero, según nos explicaban, ellos tienen un tiempo que amortigua la recuperación del bus. ¿Son cuántos años? Cinco años. Cinco años. O sea, después de cumplir... De transición. Cinco años de transición. Esa es la explicación. O sea, durante cinco años más, después de cumplir los 15, podrían seguir prestando el servicio. Hay una realidad crítica nacional en el país que imposibilita que en este momento se puedan hacer inversiones para sustituir unidades que por una definición jurídica se establece que están fuera de vida útil. Sin embargo, desconocemos cuál es el criterio técnico para definir que una unidad está fuera de vida útil cuando una unidad sale de ruta regular, pero continúa siendo utilizada en otros servicios. Los usuarios de transporte público viajarían en buses de hasta 20 años de antigüedad, en vez de 15 años, como lo establece la ley actualmente. Esto de aprobarse un proyecto de ley que se encuentra ya en estudio. El propósito de la iniciativa es ayudar a los autobuceros extendiendo este plazo en que deben renovar las unidades ante las pérdidas que tuvieron por la pandemia del COVID-19. La propuesta cuenta con el apoyo de la mayoría de legisladores. Nosotros desde un inicio hemos argumentado en la Comisión de Asuntos Económicos, tanto la compañera Rocío como mi persona, hemos estado argumentando que esto puede implicar problemas de riesgos y de inseguridades para los usuarios si no se garantiza que estas unidades estén en perfectas condiciones. Lamentablemente el texto no garantiza que el CTP o las autoridades cuenten con más herramientas para poder finalmente determinar si la unidad autobusera está o no en condiciones de circular.